¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aun cuando te fallo aquí estás Tu amor sobrepasa barreras Que aun perdido me dices tu hijo soy Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti Mejor es un día en tu casa que mil años lejos de ti Dios, tú eres mi gozo, Dios En ti todo es nuevo, borras mi pasado Ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aun cuando te fallo aquí estás Tu amor sobrepasa barreras Que aun perdido me dices tu hijo soy Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti Ninguna cosa en el mundo me puede separar de ti Mejor es un día en tu casa que mil años lejos de ti Dios, tú eres mi gozo, Dios En ti todo es nuevo, borras mi pasado Ya no hay tristeza, tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios A ver quién puede levantar sus manitos en esta noche Y dice Levanta tus manos, mueve tus pies Da vueltas y vueltas, grita amén Levanta tus manos, mueve tus pies Da vueltas y vueltas, grita amén 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 Mejor es un día en tu casa Que mil años lejos de ti, Dios Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios Y en ti todo es nuevo, borras mi pasado Y ya no hay tristeza Tú eres mi gozo, Dios Tú eres mi gozo, Dios Oh, 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 oh El mundo quita y no perdona, y soy culpable yo también ¿Cómo es que todo sigue obrando para bien? Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a ti Tu bondad nunca me abandona Nunca decepciona tu verdad Siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final Alma mía, mil pedazos nunca dejes de adorar Alma mía, nunca dejes de adorar Un día más en el desierto Donde me hablas en secreto y me recuerdas Todo obra para bien Y sí, no es fácil seguir, pero un día te oí Me llamaste y lo difícil sería no estar junto a tu bondad Nunca me abandona, nunca decepciona Tu verdad Tu verdad Tu verdad Siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado Siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado Tu bondad Tu bondad Tu bondad Nunca me abandona, nunca decepciona Tu bondad Tu bondad Tu bondad Siempre me ha cuidado, aun cuando he dudado Y si estoy en mil pedazos es porque no es el final Alma mía en mil pedazos nunca dejes de adorar Alma mía nunca dejes de adorar Como saqueo yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Haz un milagro en mi Haz un milagro en mi Que yo puedo Solo para verte mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti Señor Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Estremece mi estructura Estremece mi estructura Sana todas las heridas Dame de tu santidad Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi Haz un milagro en mi Haz un milagro en mi En mi familia Haz un milagro en mi 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 Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino Señor tú eres Digno eternamente Digno impresionante Digno solo ante ti Yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti Digno eternamente Digno impresionante Digno Digno Solo ante ti Yo me inclino Digno eternamente Digno 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 Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare No me asones Puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Oh no Y vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare ¿Dónde? ¿Dónde a solas puedo adorarte? ¿Dónde a solas puedo adorarte? ¿Dónde a solas puedo adorarte? Derramo el perfume ¿Dónde a solas? ¿Dónde a solas puedo adorarte? Yo derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto